Este año he reunido bajo este título Trabajo colaborativo en red. Ya hemos puesto bastante énfasis en este asunto, pero es muy importante que de verdad tomemos conciencia de la relevancia que tienen cada uno de los miembros de la red, porque nosotros podemos hacer cosas, pero lo fundamental es que esta red actúe. Por si solo, ayer el presidente de la Fundación de Abraza decía una frase que yo subrayo, y decía, ayúdennos a ayudarles, porque la Fundación está llamada a ayudarnos con eso. Yo soy el técnico, ya lo saben bien ustedes, pero nosotros debemos saber bien en qué cosas son las historias de la vida, sin propósito que nosotros también podemos aportar algunas ideas. Y voy a resumir en pocas palabras. Bueno, a mí me alegró mucho ayer de ir a la casa, o sabemos lo que es Inacap en Chile, decir que se sentía muy honrado de que los colegios que están presentes tuvieran aquí. Eso es una frase significativa. La relación con Inacap, bien sabemos, bien articulada, formulada, puede dar un caso muy determinante, muy decisivo, y que es un trabajo que ustedes y nosotros hacemos. La verdad es que esa relación me parece, me parece extraordinariamente importante. Me pareció interesante la perspectiva que mostró la política, como le decía, en un concepto con Marcella Ariano. En general los políticos cuando ya están dejando el cargo son más amables, pero me alegró ver el espíritu más acogedor y más, digamos, generoso también, no desconocer lo que hicieron antes. No, me pareció que hubo un reconocimiento de que aquí hay un trabajo que no partió de cero, ni que esto no hay que hacerlo de nuevo, que es un poco lo que vimos en los primeros años de la gestión. Hoy día no, hoy día hay una visión un poquito más templada, más serena, más madura, más inteligente. Me parece a mí, a mí me alegra. Interesantísimo Alberto Sala. Almorzamos nosotros antes de la reunión, con nuestras invitadas, en fin, con gente de Inacá. Interesantísimo, porque él es un hombre realmente extraordinario. Ha vivido una experiencia como presidente de los empresarios, muy potente, nos contó muchas cosas. Y Inacá, ya sabemos lo que es como instituto superior, y ahora también nos ofrecía 60 colegios, que son colegios de pedro, relacionados con los trenes. Y en definitiva, que los empresarios sean los que apoyen la educación técnica, es una condición sine qua non para que el trabajo nuestro realmente sea bien. y esa conciencia la tiene bastante arraigada, de manera que me parece sumamente interesante, sumamente interesante que damos de hacer cosas, así que eso también es valioso lo incorporo yo en este apreciar, los seminarios, el valor que se puede tener. Bueno, y para que sí, no es una expositora, Carmen, Emma, muy, que van a sentir bien, también tengo alguna dislepancia ahí, con la doctora de ella, la expositora de Córdoba, con otros saludos, y yo no me atendía con un poco, me da mostrándome, decía ella que se va a vivir como un hombre, yo me tengo miedo a los jóvenes, porque si no se ha resuelto, si es un gran, si es un gran, si es un gran, si es un gran, el médico quiere hipótesis, no es un médico, es un gran, si no es un gran, si no es un gran, si no es un gran, es una broma, es una broma, es una disipancia, y me encantó un comentario sobre eso, sobre eso sobre eso ¿aló? porque uno lee uno lee a Platón o Aristóteles la verdad es que la educación está ahí planteado lo que hay que hacer de manera inmejorable y nos hemos perdido un poco en el camino no muy poco cuando uno lee a Platón que dice educación es música y gimnasia dice en la república el cultivo del alma la armonía del alma a través de la música, del arte en realidad y el cuerpo a través de la gimnasia desarrolla todo eso que no lo voy a hacer aquí la verdad es que es de una entonces claro, esas son cosas que no están en Google como se decía también ayer y esas son las que hay que saber bueno y todo lo relacionado con el tema de la cultura y el carácter que vimos ayer que nos mostró tan bien y más en fin y que hoy día continúa así que yo simplemente hago este repaso porque creo que es bueno mirar un poco la importancia que puede tener este trabajo y mirar un poco también un poquito más a Tráfico y si ustedes que nosotros nos hemos venido reuniendo ya en forma sistemática hemos hablado de profesores de calidad esto va tomando cada vez más forma y creo que la contribución que este grupo ha hecho a que en Chile hoy día haya una mayor visibilización de este problema que la educación técnica yo creo que es una contribución real objetiva y potente digamos se habrán percatado ustedes que hemos cambiado el logo ¿no? y no voy a decir nada porque eso habla por sí solo y estamos contentos con el resultado ¿no? hemos logrado sacar el Arturo y el Correa y la Fundación Arturo y la raza al Correa era un poco largo ¿no? un poco ya entonces quedó simplificado el sitio ahora es fila nomás no creen que ha sido fácil eso pero logramos les entregamos a ustedes en su hoy día una medalla no sé si se llame medalla esto que está lo mismo pero que estamos orgullosos de desde 1920 Fundación desde 1920 ojalá les sirva por lo menos para que no se les escapen los papeles digamos bueno el otro documento que había ya dentro yo estoy aquí como los como los magos digamos aquí tiene un montón pero creo que es bueno que explique un poco este otro documento que ya el presidente de la Fundación hizo referencia a él ayer en sus palabras y es un documento que no es simplemente números pero ahí está contenido en forma sintética lo que estamos haciendo y eso es relevante de cara al trabajo colaborativo en red porque ahí ustedes al leerlo y eso es lo que les pedimos que lo lean conscientemente se les van a ocurrir cosas porque ahí van a ver en forma integral lo que estamos pensando lo que estamos haciendo nos van a poder decir oye podría hacerse esto además esto yo lo corregir en fin creo que creo que ayuda ilustra bastante nuestra conversación y eso es fundamental en un trabajo valga la reiteración colaborativo en red ese es el sentido le agregamos a esa carpeta ¿no es cierto? un directorio que ya lo han visto donde están los datos básicos de cada uno de los colegios y simplemente facilitarles el que haya una mayor conexión tener esto va a ayudar a a recordar a en fin creo que es un es un instrumento útil luego hay un documento hay un documento que aquí está ¿qué es este documento? ¿no es cierto? que este documento ya se explica por sí solo está explicado ahí tiene un prólogo que explica bastante lo que ahí ahí adentro y hace referencia a este otro documento que es un antecedente que ustedes bien saben este este representó un hito muy relevante esta reunión marcó un cambio en en el accionar de la fundación y la raza van muy significativo ustedes se acuerdan de eso así que no voy a volver y aquí están contenidos digamos los elementos del diagnóstico que se han ido posteriormente desplegando desarrollando y que en este documento ha ganado en en consistencia digamos el trabajo que todos ustedes en grupos distintos han realizado ha ganado en 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 consistencia digamos a los informes que se presentaron han sido trabajados aquí y están ampliados se ha puesto algún material de contexto y no obstante eso sigue siendo un documento preliminar la idea es que lo trabajemos y que realmente elaboremos un documento que contribuya al trabajo de encauzar el tema de la educación técnica y proponga mirando nosotros estamos próximos a cumplir 100 años en una fecha significativa que haga una propuesta a nivel general hay varios temas ahí que se topan no es cierto hay discusiones hoy día abiertas si la formación general y la formación específica cómo se cómo se articula eso si la educación se ha de hacer en la enseñanza media y qué debe contener el currículum de la enseñanza media no obstante que se acaba de aprobar un nuevo currículum pero pero uno lee las cosas que se están planteando y hay una propuesta que está en discusión sobre fin y que reduce las horas de formación técnica y incrementa las de formación general bueno hay una discusión a nivel general grande y es importante que estemos vigentes vivos en ella digamos entonces este documento tiene un poco de sentido y también a nivel de cada una de las especialidades cada una de las especialidades muestra avances relevantes y es bueno tener una visión más de contexto así que ese es el sentido de esto bienvenido todos los comentarios correcciones porque es un documento que es de todo este grupo digamos el trabajo que hemos hecho juntos luego incorporamos en esa bolsa ejemplares de la revista educar el último liderazgo con sentido tiene que ver con lo que se está hablando aquí yo me voy a apurar para que pueda continuarse hablando de esto que es lo que nos interesa que ha sido el foco digamos la revista anterior por eso que la incorporamos también es una revista que recoge bastante bien a los actores como se dice hoy de la discusión aquí está presente doña Marcela Arellano dando opinión está también presente nuestro amigo ya Alejandro Bainstam que fue quien antecedió a doña Marcela dando su opinión está los nuevos referentes lo que se ha hecho desde la universidad católica reuniendo a INACAR DUOC CPC y universidad católica en fin hay muchos grupos hoy día investigando lo cual es una buena noticia sobre este tema es importante tener buenos datos para poder discutir seriamente y aquí me da la impresión de que se da buena cuenta de ello y se abre y se abren los artículos a sitios web que permiten incrementar ampliar la información interesante WorldSkills Chile esa es una iniciativa de la cual hemos hablado varias veces aquí pero ese es un referente que va ganando consistencia es importante porque ahí está reunido esa es una organización ya bien saben ustedes que está al alero de una entidad mundial son 76 78 países que llevan más de 70 años reuniéndose en unas olimpiadas del conocimiento técnico y han adquirido un conocimiento y una tienen unas bases de datos y unos estándares y todos los temas de evaluaciones es un material realmente muy potente estar conectado con ese WorldSkills ¿si Alejandro? ¿te puedo interrumpir? por favor a propósito de lo mismo en este momento están abiertas las inscripciones al WorldSkills de este año así que por favor a todos los que puedan les interese que van a averiguar más que se metan al ciclo WorldSkillsChillers.cl así que ahí pueden ingresar y postular a las especialidades que le interese que quieran participar o que se han enterado van a hacer desde el 16 al resto de junio fantástico ya está claro vamos a dar ese referente que es una cosa relativamente nueva en Chile pero ahí se agrupa la educación media la educación superior y la empresa y eso eso ya el año pasado fue un gran éxito y esperamos que este año lo siga haciendo está también entre los papeles este folleto lo habrán visto ustedes esto ya es un tema distinto pero que tiene que ver también con la misión de la fundación y que tiene que ver con este tema de la ideología de género que es un tema relevante al interior de los colegios yo lo sé y que es un tema que merece ser debidamente ponderado y considerado si ustedes leen el prólogo nomás lo que dicen ahí sobre el papa se dan citas del papa Francisco que esto es una colonización ideológica hay una cita ahí en fin este es un tema que yo no voy a porque ustedes obviamente es posible que les haya llegado incluso este documento junto con la revista humana pero es un documento que realmente debemos leer creo que los directores de los colegios es bueno que lo puedan ver hay un boletín también que lo habrán visto que es el boletín renovado ya con este nuevo logo de la fundación y lo quiero resaltar este boletín porque esto está hecho para que los colegios y los profesores aporten a la red aquí se pueden dar noticias se pueden publicar se puede dar cuenta de un seminario de una publicación de un software de lo que estime inconveniente digamos eso puede ser muy muy provechoso si ustedes lo lo aprovechan me pidieron aquí tengo también estoy como pasando aviso pero esto está en los correos de ustedes hoy según me indicó Angélica y es este concurso que nosotros venimos empujando hace ya cuatro años comparte tu mejor clase ustedes ya yo creo que ya lo he aburrido hablándoles del tema así que no lo voy a pero lo que les quiero pedir es que ayúdenos a ayudarle esto es muy relevante y es más sencillo de lo que muchos creen lo que queremos es que las buenas clases sean compartidas y queremos incentivar y queremos digamos que ese tema sea materia de nuestras conversaciones que es una buena clase no es una respuesta cerrada porque cada tema es distinto pero es un tema relevante y que es relevante que se dé esa discusión al interior de los colegios y que la vayamos ilustrando y nosotros hacemos lo posible y tratamos de que bueno nuestros expositores nos ayudan ayer muy luminosamente en este sentido porque sabemos que ahí es donde en definitiva se hace lo que se tiene que hacer digamos ese es el ámbito más determinante en fin termino esta hay unas encuestas me piden que reiteren ustedes saben que es importante que esas encuestas lleguen por ejemplo de las encuestas nosotros sacamos la conclusión no nosotros ustedes nos dijeron que por favor el seminario lo hiciéramos no el viernes y el sábado sino que el jueves y el viernes y muchos me han dicho que ha sido una gran decisión yo creo lo mismo así nos queda el fin de semana para recuperarnos contéstenos esas encuestas denos feedback es importante y lo último me pareció ver que le estaban entregando unos papeles que me pidió gente de la universidad católica y está hay un seminario importante viene gente muy relevante el cardenal el ministro de educación del papa por decirlo en sencillo cuando pone todos esos nombres largos que pone aquí escuchar anunciar y servir al proyecto de vida es un congreso de educación escolar católica organizado por la universidad católica en donde van a participar bueno figuras muy relevantes el rector de la universidad católica por de pronto el obispo encargado de la conferencia episcopal el monseñor Vargas que ha estado con nosotros aquí varias veces en fin yo creo que puede ser una oportunidad buena y se alinea además con la visita que vamos a tener en enero del papa de manera que me allané a hacer esta referencia aquí para que ustedes puedan participar y también porque esto obviamente tiene algún costo la fundación está dispuesta a apoyarlos en los casos en que se requiera bien bueno sí el alcance que me hace Alfredo en realidad este librito también este documento tiene también un objetivo bien específico nosotros sabemos ustedes saben bien tenemos nueve seminarios programados en el semestre que viene en distintos colegios para hablar de las especialidades y y bueno aquí está trabajado ese material que ya ustedes presentaron y la idea es que esto sirva para irle dando una mayor sistematización y aterrizándolo porque esto se queda en una reunión en donde se dan muy buenas opiniones no esto lo vamos a ir aterrizando y bajando a cosas bien específicas de manera que podamos definir estrategias y políticas adecuadas en cada una de las áreas vamos a poder estos seminarios que tenemos vamos a aprovechar también también lo tengo aquí de entregarles a ustedes algo que nos tiene muy orgullosos muy contentos esto que estamos trabajando con la gente de esta casa de Inacap que son libros unos libros bien bonitos que contienen los valga la redundancia los contenidos de las distintas asignaturas esto lo estamos trabajando en el ámbito de la contabilidad de las cargas de administración mecánica electricidad electrónica y contabilidad lo repetimos hay ya libros de automatización industrial logística y distribución legislación laboral cálculo y registro de remuneraciones de las distintas áreas aquí tengo en mis manos uno que se llama ajustes de motores mantenimiento de motores lectura de planos y manuales técnicos yo estoy seguro que un profesor de mecánica para él este material es realmente muy útil y esperamos en estos seminarios irse los entregando y aprovechando y perfeccionando eso es lo que ustedes esto no pudimos porque ya la bolsa habría sido un abuso pero se les va a llegar en estos en estos seminarios bien nosotros en la fundación bien saben ustedes nuestras políticas de de asignación de recursos nosotros tenemos un 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 que es continuidad básicamente se mantiene la entrega de becas que hemos venido entregando a los colegios equipos de maquinaria de computadores hay también un ítem orientado a colegios nuevos la red ha ido creciendo ustedes han visto el interés que hay por integrarse a ella y nos parece muy bien y nosotros estamos en el ánimo de que crezca y que ojalá se incorporen todos los colegios que realmente están reúnen los requisitos que el estatuto manda y hay un tercer ámbito que es el ámbito de innovación y en el cual hemos hecho cosas de las que hemos hablado por ejemplo una que ha sido sumamente importante el aula móvil esa aula es un camión enorme le explico a nuestra invitada porque el resto ya lo ha visto en varias que se expande es un container que se expande y que adentro tiene equipos muy sofisticados para enseñar todo lo que tiene que ver con automatización industrial y esto se traslada de un colegio a otro y esto ha recorrido Chile ya no sé cuántas veces de un lado a otro hoy día puede estar en Coyhaique y no se pueden imaginar ustedes el impacto que esto ha tenido no solo en uno de los objetivos que se buscaba con eso que era la visibilización de la educación técnica y eso se consiguió de manera muy significativa sino que también ha tenido un impacto muy significativo en los aprendizajes de los alumnos en las materias que ahí se les enseña llegan con una disposición distinta y los equipos son de primer nivel los profesores que hay ahí arriba los tutores son muy buenos de manera que esos alumnos conseguimos a través de eso una cosa tan sencilla y tan complicada que es que los alumnos aprendan y eso nos alegra mucho estamos ya embarcados esperamos ahora a fines de agosto inaugurar un buque escuela ya también ustedes algo han sabido de eso que es más o menos lo mismo pero que va a flotar en el mar en los mares de Chiloé que va a ir ahí a ayudar en todas esas islas en fin hay numerosos proyectos que estamos haciendo con INACAP con el BROC estamos trabajando en cosas de e-learning con Belén Educa estamos haciendo un trabajo muy significativo de planificación de las asignaturas y estamos muy contentos Belén Educa ha liderado eso y ha integrado a muchas otras colegios a muchas otras instituciones yo creo que eso va a ser una contribución muy significativa estamos trabajando en todos estos seminarios que ustedes están participando estamos haciendo un trabajo con la gente de Enseña Chile que son gente que ustedes conocen porque hacen clases en su colegio y estamos haciendo ahí una investigación de manera de descifrar bien cuáles son características que los profesores tienen qué profesor es el que logra mejores resultados y eso poderse los entregar a ustedes de manera que vayamos mejorando el trabajo que tenemos que hacer todo esto en plan muy de ayudarles y de sumar esfuerzo tenemos ustedes bien conocen planes lectores matemáticas el trabajo que hacemos con Khan Academy que también es significativo en fin no me voy a extender me interesa poner énfasis en un asunto digamos me alegró mucho ayer se me acercó Bernadita Rosandón que está ahí sentada directora del colegio José Kentenich y me dice muy agradecida yo me alegré mucho lo contento que están los profesores que están cursando algunos digamos cursos o diplomados en distintas áreas de liderazgo de en fin no no nosotros digamos ese es el tema más relevante poder contribuir al perfeccionamiento de nuestros profesores también de nuestros directivos hemos ayudado estamos trabajando también en temas de pasantía así como hablaba ayer Marcela Arellano en fin el tema de perfeccionamiento depende mucho de ustedes nosotros podemos decirle mira hay unos cursos muy buenos en la universidad no sé en Alcalá de Henares ojalá sean cursos de learning o be learning pero ustedes son los que mejor conocen eso y bueno sugiérannos esas cosas para poder definirlas hacer los convenios darle causa a eso pero poder perfeccionar a nuestros profesores es un tema que nos interesa más que otros mucho más que otros porque sabemos lo determinante que eso eso es bueno vamos a cumplir 100 años todo esto que estamos trabajando está también motivado por esa fecha esperamos llegar a esa fecha ya estamos cerca estamos a 3 años habiendo decantado todo esto que estamos haciendo ya habiendo dado forma a un sector subsector de este país que ha estado muy muy deformado y que de verdad es muy relevante y que requiere el esfuerzo de muchos muchas personas digamos y yo creo que los colegios que están aquí son muy relevantes porque esta no es una red de colegios la que está aquí sino que es una red de redes de colegios ya lo hemos son redes de colegios y aquí está representado creo que mejor que en ninguna otra parte digamos los colegios de la educación técnica digamos las redes de colegios de la educación técnica de manera que aquí hay una responsabilidad muy grande aprovechemos que existe esta fundación y que quiere ayudarlo aprovechenlo y nosotros queremos darle a eso un cauce y un sentido adecuado así que eso es todo lo que yo quería decirles y muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video.